Música 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 Es difícil decidir Si te acorrales, que no te acerces Si tienes la cabeza, no te acerques No te acerques, no te acerques No te acerques, no te acerques No te acerques, no te acerques Si te vuelves a sentir Consigiendo las estrellas Nunca debes acerciar Que es ti, escucha el silencio Que tu corazón te curará la sedida Mirando el de mí mismo Y entonces, estaba volando De tu estrellas Y te acerques, no te acerques Tus dudas se acerques A ver los pasos, imposible que toques Cada mano da el sueño que tiene de ti Cada uno de los ojos Estarán en su boca Y entonces, estaba volando ¡Soy! 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 Toda la mente, tuve si que no sabes Pero escucha el corazón Tu corazón sí que sabe ¡Soy! 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 ¡Corre! ¡Eso va a salir! ¡La cosita! ¡La cosita! ¡La cosita! ¡No voy a disfrazarlo! Si tienes ganas de luchar, tienes esperanza de vencer Porque mientras que la fuerza nada está tocando y te perdí ¡Nunca! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video